A la nananita, nanita ea, mi niño tiene sueño, bendito sea. Este niño chiquito, no tiene cuna, su padre es carpintero, y le hace una, y le hace una de caramelo, pa' que cuando despierte, se chupe el dedeo. No tiene cuna, no tiene cuna, su padre es carpintero, y le hace una, y le hace una, y le hace una, y le hace una. Se siguió caminando un poco más. Chino chano, chino chano, bimba bimba, bumba ba. ¿Me ayudáis un poco? Chino chano, chino chano, bimba bimba, bumba ba. De repente vio antes, árboles gigantes, con muchas hierbas, muchos matorrales, y animales salvajes que oía. Ay, dice, a lo mejor está cerca, chimba, el rey de la selva, el león. Ahora ella siguió un poquito caminando. Chino chano, chino chano. Por al lado de un matorral. Chino chano, chino chano. Bimba bimba, bumba ba. ¡Ah! De repente se sale detrás de un matorral. ¡Ah! ¿Qué haces tú aquí, ovejita intrometida? ¿No sabes quién soy yo? ¡Ah! Ay, se metió una hierba, y no podía casi hablar. Eran hierbas del bosque, ¿sabes? De la selva. Y dice, ¡ay, sí, sí, creo que sé quién eres! ¡No me conoces! ¡Ah! ¿Sabes que te puedo devorar y comer de un zarpazo en un momento? ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que eres chimba, el rey de la selva, el rey león. ¡Sí, ese soy yo! ¿Y qué haces tú por aquí, por mi territorio y por mi reino, eh? ¡Ay, señor chimba! Es que yo soy una pobre ovejita. Y no quiero molestarle a usted, que es muy fuerte. Es el rey león, todos lo conocen, es muy famoso, es el rey de la selva. Pero yo quería conocer un poquito la selva. No quiero molestarle, rey león. Tuvo suerte la ovejita, porque ese día el rey león estaba de buen humor. Y se quedó así pensando, y le había gustado oír lo que le había dicho a la ovejita, porque era un poco chuleta. Y eso que dijo era el más fuerte y todo. ¡Bien, es verdad, soy el rey de la selva, el más fuerte! Y bueno, has tenido suerte, porque te podría devorar en un momento, ¿sabes? Pero te voy a dar una oportunidad, mejor dicho, tres oportunidades. Si me dices una, dos y tres verdades, tres cosas que sean verdad, que sean verdad, no me mientas si me dices una mentira, te como. Si me dices tres verdades que yo nunca haya oído antes, te podrás salvar y te podrás ir tranquilamente. Pero si me dices una mentira, o algo que yo ya sé, no tendré piedad y te devoro. Ay, la pobre ovejita, imagínate, con el rey león ahí, un poco la verdad asustada. ¿Qué le puedo decir yo al rey león, si el rey león no lo sabe, que es el rey de la selva, lo sabe casi todo. Pero es algo que él nunca haya oído antes. ¡Qué guapo! Eso se lo han dicho miles de veces, eso no sirve. Tengo que pensar algo que nunca nadie le haya dicho, y que sea verdad, claro. Tengo que pensar algo que nunca nadie le haya dicho, y que sea verdad, claro. Con tan solo veinte años, yo salía de tu vientre, no te importó nada de nadie, solo te importa quererme. Ay, que por mi sana diera, ay, que por mi niña diera, un leito de mi mano, sea que más corta me hiciera. Hola, niña más feliz, porque te tengo a mi vera, ay, madre, cuánto te quiero, ay, madre, cuánto te quiero, tú siempre serás mi estrella. ¡Gracias! 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 A ver, venga. Empezamos, ¿eh? Empezamos. Estas son las diez gallinas. Vamos a la cena. Ponen huevos a montones. Ponen huevos. Montones. Y por. Montones. Ponen la gallina. La iglesia de San Luis. La iglesia de San Luis. Ponen la gallina. Casa. Ponen la gallina. Caso, caso, caso. Y negra. Ponen la gallina negra. En el cuarto de su suegra. En el cuarto de su suegra. La gallina. Blanca. Salta. Salta. Y pone. En la rama alta. En la rama alta. No, no grito. No, no grito.